Muy bien, hola mi gente, ¿cómo están? Perdón por estar tan deseos inactivos, pero estoy jugando a mongos y no sé cuál es la probabilidad de que pase esto, pero la nave de inicio se me puso en la nave normal, en la principal. No sé cómo regalar esto, no sé por qué me pasó, no sé cuál es la probabilidad, pero me pasó. Y perdón por estar tan deseos inactivos, pero no sé qué subir. Como pueden ver, estoy atrapada, no me puedo mover ya que la nave está aquí atravesada y no puedo salir. Sí, estoy grabando hasta con mi celular, como todo. Pero en serio, no puedo salir de aquí y se me hace que se vende que tales son hackers, pero no entiendo por qué ni cómo pasó esto. Como pueden ver, puedo seleccionar aquí, todo normal. Y creo que hasta me puede... ¡Sí, me puedo cambiar! No sé cuál es la probabilidad de que pase esto, pero bueno. Me cambié. Oye, soy una persona mía, ya no tenía mis clientes. Bueno, solamente les quería informar ya que no sé cuál es la probabilidad de que pase, y se les juro, no sé si hacer. Pero no sé cuál es la probabilidad de que pase esto, así que... Bueno, solamente les quería decirles que esto, así que... Nada más, ya mostré. Oigan, sí, se les gustó. Se les gustó mi contenido, pues... Y ya van a empezar. Y ya van a empezar. Gracias.